Disfruten con nosotros, mariachi novos de Calitlán, su mariachi, qué bonita es esta vida. Me gusta el olor que tiene en la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Sé que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y aunque a veces duela Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sí, señor Sí, señor Ay, ay